Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como yo era el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de los aceites para el cabello. Qué son, cómo se usan, por qué los necesitamos, etc. Así que señores, sin mastilación, vamos a empezar. Y antes de empezar, quiero decirles que si ustedes notan que la voz por momentos me cambia es porque vengo saliendo de una gripe mezclada con alergia. Tenía días que, bueno, a veces me daba alergia, a veces me daba gripe, tenía gripe, me dolía un poco la garganta, y entonces, bueno, ahora tengo voz de adolescente que de vez en cuando se me sale un gallo, y bueno, así está la cosa. Por eso es mi, esa fue la causante de que no haya, no hubo video la semana pasada. Pero bueno, estamos aquí, nos estamos, ya estamos de vuelta a la vida, pero como les digo, la voz a veces como que, de golpe se me va un gallito por allí. Pero bueno, hoy quería hablarles de los aceites porque un día me estaba aplicando aceites en el cabello, y digo, conchale, yo nunca he visto, no he visto, un video, bueno, tampoco es que yo lo haya buscado, un video hablando de los aceites para el cabello, cuáles son los beneficios, por qué nos ponemos aceites, porque yo de toda la vida me he puesto siempre, en Venezuela, en República Dominicana, uno los llama de qué, goticas. Bueno, a la final es que te pones dos o tres goticas, ¿no? Pero uno siempre dice, ay no, las goticas, me pongo goticas, y por lo general, nosotros no los aplicamos luego de tú secarte el cabello, ¿no? Después en la misma peluquería, la misma peluquera, valga la redundancia, agarraba, te echaba dos o tres cositas, y te lo pasaba en el cabello. Yo, al principio, como que de niña lo, era como que bueno que me lo ponen, pero ya después hay gente que te pregunta, ¿no? O sea, las peluqueras muchas te preguntan, ¿te pongo goticas? Porque hay gente que no le gusta. Y yo, en mi cabeza, empecé a decir, a ver, es que si yo me acabo de lavar el cabello, y me acabo de secar el cabello y lo tengo limpio, ¿para qué me voy a poner aceite? Era lo que yo pensaba. ¿A qué me voy a poner aceite? Eso me va a traer sucio otra vez y tal. Esas son mis teorías, ¿no? Pero bueno, obviamente uno se mete en este mundo. Vas leyendo, me encanta el cuidado del cabello. Ahora estoy muy, muy, muy... Me tiré en esto del cabello rizado porque, según yo, me lo voy a dejar rizado, por ejemplo, ahora en verano. Pues no está tanta lavadera, tanta planchadera. Pues mira, en verano me lo quiero dejar un poco más rizado, así que ya me verán por aquí con mi amor tipo león. Entonces, estoy leyendo y estoy buscando... Y dije, concha, le vamos a hablar de esto, de los aceites, cuáles son los beneficios, cuándo hay que ponérselos y tal. Entonces, bueno, por eso, esa es la razón y esa es la introducción de este video. Nuestro cabello necesita mucha hidratación, pero también necesita nutrición, que son dos cosas diferentes. Y hoy nos vamos a enfocar en la nutrición. Nuestro cabello necesita emolientes, aceites esenciales, proteínas. Todos estos ingredientes los van a ayudar a protegerse, obviamente, de la polución, de los daños externos, de la plancha, del calor, de los tintes, de los químicos, de todo lo que afecta nuestro cabello. Porque les digo, todo esto que tenemos es cabello muerto. Nuestro cabello, digamos que está vivo o es un tejido vivo hasta uno o dos centímetros de crecimiento. De ahí en adelante ya es un tejido muerto, pero es un tejido que tiene los cuidados y los aceites, los nutrientes que realmente necesita, pues digamos que va a tener una larga vida, entre comillas, obviamente, saludable y con buen aspecto. Obviamente, señores, un cabello virgen siempre, siempre te va a responder muchísimo mejor que un cabello que ha sido procesado. ¿A qué me refiero cuando digo cabello virgen? Bueno, un cabello que no ha sido deslizado, que no tiene tintes, que no tiene alisados de esto queratina, que un cabello que no ha sido decolorado y que no ha sido dañada su estructura natural. Este siempre va a retener mejor lo que es los ácidos grasos, las proteínas y los nutrientes que un cabello dañado. Un cabello dañado no es que no va a retener y no es que no va a responder. Sí lo va a hacer, pero digamos que en menor proporción. Y aquí es donde los aceites y también los tratamientos, obviamente, pero bueno, no estamos enfocando en los aceites. Te proporcionan brillo, te proporcionan suavidad y también te nutren. Y en nuestra despensa, señores, tenemos los mejores aceites para nuestro cabello. Tenemos el aceite de coco, tenemos el aceite de oliva, el de argán, el de almendra. Estos a ser naturales tienen proteínas, minerales, ácidos grasos, vitaminas, antioxidantes que nutren nuestra hebra. De hecho, aquí en el canal, y valga la cuña, tengo varios videos hablando del aceite de almendra, del aceite de argán, del aceite de coco, de todos esos aceites y de sus beneficios en nuestro cabello. Se los iré poniendo, conforme vaya rodando el video, se los iré poniendo por aquí arriba para que vayan y lo miren, porque la verdad es que creo que vale la pena totalmente verlo cada uno, porque cada uno aporta ingredientes, aporta vitaminas, aporta antioxidantes que nuestro cabello necesita. Pero también, señores, aparte de que tenemos esos aceites en nuestra despensa, también en el mercado existen muchos aceites que están bastante bien, que trabajan muy bien con nuestro cabello según las necesidades. Por ejemplo, tenemos el famoso aceite de Olaplex, el número 7. Para mí ese aceite es buenísimo. Yo antes no lo tenía como muy, muy, como que no me gustaba mucho, pero cuando le agarré el tuquito es un aceite que siento que me hidrata muchísimo las puntas, sobre todo las puntas. Cuando uno está haciendo ejercicio, incluso cuando llega el verano, es como que el cabello, las puntas se ponen súper resecas, esas no quieren nada, miga. Tú te pones tratamiento, te hidratas, no sé qué, pero claro, si vas y sudas al gimnasio, esa sal como que la reseca. O sea, como que, mi amor, todo lo que te pusiste o si ve nada, porque esa sal es poderosa. Ese sudor reseca esas puntas. El verano, el calor. Entonces, el Olaplex, la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo con el cabello. Ahora mismo también tengo en uso este que es de Kerastase, que este dice, bueno, este es de la línea de Chronologies, pero este también dicen que es un perfumer para el cabello. Yo realmente al principio lo compré como un perfume para el cabello, pero ya luego le agarré el truquito y la verdad es que también me gusta cuando tengo eso. Las puntas muy resecas, pues yo me lo aplico. La verdad te digo es que me lo he estado aplicando todos los días, pero digamos que me estoy anticipando. Como para que las puntas, ya que está llegando el calorcito el verano, no se me resequen tanto. Otro que, bueno, he hablado activo y por pasiva de este, que me encanta y lo recomiendo de tal, es, lo llaman un serum, pero amiga, estas son goticas de toda la vida, aceite de toda la vida. Es del Bone Reaper de L'Oreal Elvive. Yo, bueno, miren, lo llevo por aquí. Quizás no se va a ver, pero yo lo llevo por aquí de tanto que lo uso. Este es bastante diferente a los demás porque este es como que se apelmaza un poquito el cabello al principio. Es como que te lo deja medio pegajoso, pero a cuestión de 10 minutos ya el cabello está súper, súper suave. Yo, estos aceites son los que tengo ahora en uso. El de Olaplex ya lo acabé, pero también me gustó porque le aportan a tu cabello hidratación, le aportan colágeno, le aportan vitamina, suavidad. Es como te digo, no te dejan el cabello apelmazado, no te lo dejan con, como con esa sensación de aceite, pero sí, obviamente, tienes los beneficios. Entonces, por eso estos productos me gustan muchísimo. ¿A qué hora me lo pongo? ¿Cuándo me lo pongo? ¿Siempre me lo pongo? Incluso hay gente que me dice, ni los que pero es que yo me pongo aceites o me pongo tratamientos y el cabello después lo tengo otra vez seco. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con esto? Señores, esto es como el comer. Tú comes en la mañana, pero en mediodía tienes hambre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tu cuerpo utilizó el desayuno, bueno, para activarse, para empezar el día y bueno, amiga, la energía se va acabando. Tu cuerpo necesita que alimentes, que lo alimentes otra vez pues para seguir con el resto del día. Es lo mismo. Usted come todos los días tres veces al día. No te digo que te pongas aceite tres veces al día, pero necesitas alimentarte. Es lo mismo. Yo tengo el cabello que tiende a ser seco, pues yo me pongo tratamientos que lo hidraten, tratamientos que lo nutran, pero mi amor, esto es momentáneo. Él necesita seguir teniendo alimento para seguir brillando, para que se vea brilloso, para que se vea suavita. O sea, con los aceites es lo mismo. Usted se pone sus goticas en todo el cabello. Uno siempre por lo general, bueno, siempre por lo general, perdón. Uno por lo general se lo pone en las puntas. Sí, porque es donde más se reseca, obviamente. Pero tú lo puedes aplicar. Yo me lo aplico en todo el cabello. Sí me concentro en las puntas, pero termino con el resto del cabello. Entonces, ¿cuándo hay que ponérselo? Mira, los aceites caseros, coco, almendras, oliva, argán. Obviamente todo esto te lo vas a poner tipo prepú, que es lo que hacemos o que es lo que hacíamos toda la vida. Ponernos una mascarilla de aceites. Te dejabas eso dos, tres horas y después te ibas a bañar para lavártelo, obviamente, y retirarte todo esto. Eso es, digamos que los prepú antiguos. Ahora tenemos estos aceites. Hay gente que se los pone antes de bañarse y lavarse el cabello. Esto, obviamente, te lo puedes poner antes, pero ahora las reglas del juego han cambiado y las marcas están sacando estos aceites que te lo puedes poner incluso luego de lavarte el cabello con el cabello húmedo antes de estilizártelo, antes de pasarte el secador, la plancha, etc. También te lo puedes poner luego de lavarte el cabello, secártelo y también, por supuesto, como ha hecho yo durante. Bueno, te lo lavaste ayer y te pusiste aceite ayer, pues también te lo puedes poner hoy. ¿Sabes? O sea, las tecnologías y el juego ha cambiado y ya las marcas están sacando aceites que podemos usar antes, durante y después. Usted me pregunta a mí directamente, Ninoska, ¿cómo tú lo haces? Mira, yo me he puesto, creo que una, dos veces. Yo creo que no ha llegado cinco veces ponerme aceite con el cabello húmedo. Eso todavía me da como reparo, todavía me da como miedito. Tengo en la mente que, oye, me estoy poniendo aceite y después me pasa una plancha. Es como que a mí ya tú te vas a freír ese cabello, ¿no? Todavía lo tengo en la mente. Que entiendo yo que no es así, pero, mi amor, eso lo tengo yo todavía en la cabeza. Entonces voy a ir con cuidado. Lo he hecho solamente con el Olaplex y he tenido buenos resultados, pero, tú sabes, yo me voy para atrás con eso. Si me lo pongo luego de plancharme el cabello, sobre todo en las puntas, porque obviamente el calor y tal, para que se nutran un poco. Pero lo que yo más uso, señores, es que todos los días. O sea, yo me levanto todos los días y tal. Después que te cepillas, que te peinas el cabello, pues yo me pongo mis goticas. ¿Por qué, amiga? Porque yo voy para gimnasio. Entonces, aunque yo hago gimnasio con el cabello amarrado, hay veces que lo tengo suelto y las punticas, pues, te van tocando y tiene sal y el sol. Eso no es bueno para él mismo. Entonces, prácticamente me lo pongo todos los días. Y una cosa que aprendí y que entendí y me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes, es que, por ejemplo, los aceites caseros, coco, almendra, todo esto, los aceites naturales, la acotación, son aceites de alto punto de humo. ¿Y eso qué quiere decir? Que son aceites que, para quemarse, tienen que llegar a una muy alta temperatura. Y ahora las marcas están sacando aceites que están tratando de imitar ese punto alto de humo que tienen los aceites naturales. ¿Por qué? Porque están sacando aceites que si te pones a ver, lo que dice la marca, dice, te protege el cabello hasta 230 grados, ¿verdad? Porque hay planchas que, bueno, llegan a esa temperatura de 230 grados y hasta ese punto de calor tu cabello va a estar protegido. Y es una cosa que me parece interesante. Incluso, por ejemplo, este protector, el WOW, que no es un aceite, también tiene un alto porcentaje, ¿no? De calor que soporta y protege tu melena. Así que, señores, en conclusión, los aceites nos aportan minerales, proteínas, nos nutren el cabello, pero también nos los protegen de los agentes externos y obviamente de nosotros mismos, porque con los tintes, los de risa, pues nosotros mismos también provocamos mucho de su maltrato. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Cuéntenme si te gustó. Cuéntame en los comentarios qué aceite usas tú para tu cabello. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado de una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.